Un lugar diferente, un lugar familiar, Hermalés, San Vicente, su destino ideal. He venido tres veces, he traído a toda mi familia y he tratado de lograr convencerlo a usted de que vaya por América a dar unas charlas a cantidad de seres humanos que deberían de conocer este gran paraíso que tú has creado. Mira, primero que todo, yo comparto dos ideales que me asimilo mucho. Yo también trato que la gente sea feliz, tú los haces felices volviéndole su cuerpo más longevo, dándole salud. Yo trato de cambiar sus memorias por recuerdos que sean mucho más frutíferos, haciendo conciertos. Yo creo que los artistas latinos de los Estados Unidos y del mundo, iberoamericanos, deberían de conocer este paraíso que tú has creado. Creo que te he dicho muchas veces que es importante crear una conciencia. Yo personalmente voy a tratar de traer uno, dos o tres amigos míos, de esos grandes artistas latinos que hoy por hoy tienen una fanaticada impresionante alrededor del planeta Tierra, para que vengan a conocer este paraíso y ellos puedan darte un testimonial de lo que yo puedo hoy ver. Y ver la paz y la armonía que realmente respira esta cantidad de personas que tú hoy por hoy llevas ayudándolos a evolucionar y logrando que su cuerpo tenga más longevidad dentro de este planeta y el sostenimiento mejor. Mi nombre es Lucas Piña, trabajo para una compañía que se llama Hispanic Broadcasting System en los Estados Unidos de América y soy el vicepresidente de entretenimiento de esa empresa.